El recurso página. En Moodle tenemos la capacidad o la habilidad de crear una página que nos permite reunir varios contenidos en un solo lugar. Entonces, recuerden, cada vez que yo vaya a agregar un recurso a Moodle, le damos en la rueda de entrada, activar edición y en la parte inferior se abre la opción que es una crucecita, añade una actividad o un recurso. Le damos clic y vamos a crear una página. Entonces, recuerden, una página nos permite reunir textos, imágenes, sonidos, audios o varios videos en un solo, en un mismo lugar, por decirlo así, en un mismo enlace. De hecho, esto le da más orden porque es muy similar al recurso carpeta. Le da más orden a la página web y se puede prestar como para que el estudiante navegue de una mejor manera. Vamos a darle el nombre de la página como tal. Vamos a colocar páginas web, páginas web. En la descripción, ustedes pueden darle una breve descripción. De pronto, para que los estudiantes tengan una indicación y esto va a salir, si activan esta opción de acá, va a salir en el recurso como tal de página. Yo no la voy a omitir y más bien me voy a concentrar en el contenido que ustedes pueden ingresar a un recurso página. Observen estos botones que se habilitan acá. Quiere decir que ustedes pueden incrustar un multimedia, un video o grabar un audio. También una imagen como tal. Ojo con estos dos que nos van a permitir enlazar o crear incrustaciones a enlaces externos. Vamos entonces a colocar una, ¿cómo se dice? Una guía para el estudiante. Pueden sombrear con estas herramientas de acá arriba. Y vamos a incrustar nuestro recurso web, que en este caso serían estas dos páginas, la cual es la de Colmayor y un libro en PDF que pueden consultar los estudiantes. Vamos a separarlos de esta forma. Y mucho cuidado con la apariencia. La apariencia siempre va a estar estas dos opciones, que es mostrar el nombre de la página, mostrar la descripción de la página, pues ya ustedes deciden si quieren que la descripción se muestre o no. Y mostrar la última fecha de modificación. Le damos guardar cambios y mostrar. Y vamos al curso. Observen acá en la parte inferior, que el recurso web tiene este ícono y pueden consultar la información del curso como tal. Aquí ya empiezan los errores. Observen este error. Si esto es una página web, el estudiante, ¿cómo le va a permitir navegar? Miren que al darle clic no hace nada. ¿Qué sucede? El enlace está desactivado. Entonces, vamos a activar ese enlace. Este error lo hice a propósito para que ustedes siempre tengan como esa perspectiva de ser estudiante, de que al estudiante se le navegue o le quede más fácil la navegación en plataforma. Vamos a hacerlo. Entonces, en la rueda dentada vamos a darle editar ajustes. Y observen que aquí yo puedo subrayar la página web. Le damos en este que es enlace. Copiamos como tal la ruta o el enlace al cual quieren ustedes que el estudiante se remita. Y bajo con esta opción, abrir en una nueva ventana. Es importante. Listo. Lo mismo hacemos con este de abajo. Lo copiamos, enlace, que es este ganchito. Y le damos la opción abrir en una nueva ventana. Vamos a crear el enlace y le damos guardar cambios y observamos qué sucede. Ya esto es otro cuento. Al darle clic, observen que se me abre otra ventana aparte para yo poder navegar. Y esos contenidos ya los estudiantes los pueden, pues, pueden devolverse al curso como tal de una manera más rápida. También les hablaba de que pueden colocar, no sé, un audio. Entonces, vamos a colocar un audio. Iniciar grabación. Esto es un ejemplo para incrustar información en una página web. Hasta pronto. Detener grabación. Es un ejemplo que estoy dando rápidamente. Guardar cambios y mostrar. Y observen que ya queda incrustado el audio para que los estudiantes puedan ver. También pueden grabar videos. Y pueden, esto no tiene límite. Tiene la facilidad de que la presentación, perdón, la página web siempre va a ser un enlace que los va a remitir a este lugar donde pueden, mejor dicho, montar el contenido que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención. Y recuerden que si tienen dudas, pueden repetir el video. Hasta pronto.